¡Hola, hola! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por la beta de Legión y bueno, en esta ocasión pues quería enseñaros una cosita nueva que han metido esta noche ¿Vale? Ya sabéis que van metiendo parches así de vez en cuando Y desde esta noche pues han metido una cosilla que yo creo que os va a hacer mucha ilusión Sí que ya está, habéis visto el título del vídeo y habéis entrado, entonces ya sabéis de lo que trata Pero bueno, deciros y comentaros, ¿no? Un poquito Porque sé que a muchas personas os mola esto de los Murlocs Así que nada, la novedad que van a meter, ¿vale? O que han metido ya Que llegará con Legión, pues es la mascota esta, Skirky Ahí la tenéis, la verdad que mola, mola bastante, está muy chulilla Ahí veis, la verdad mola, mola un huevo, ¿eh? Todo hay que decirlo, hay que decirlo Y bueno, pues lo malo o el pero, ¿no? De esta mascota Pues es que no se puede conseguir todavía No os la puedo enseñar donde se consigue ni nada de eso ¿Por qué? Pues bueno, pues aparte porque no la he encontrado Pero yo creo que no la he encontrado por el siguiente motivo Porque nos dice que se va a ganar haciendo una pelea de mascotas, ¿vale? En la zona del gran mar este Del mar de Magnum creo que se llamaba No, ahora mismo se me ha ido el nombre Y qué es lo que nos dice la descripción Que durante noviembre un clan secreto de los Murlocs Pues que envía a sus jóvenes, ¿no? Ahí a la aventura y tal Para que sepan un poco lo que es la vida, ¿no? Se podría decir Entonces, pues bueno, ¿qué es esto? Pues yo creo que no la ha encontrado esta mascota por eso Porque esta mascota va a ser la típica mascota estacional, ¿vale? Ya sabéis que hay mascotas que están solo en invierno Hay mascotas que están solo en verano Hay algunas que están durante un evento en concreto Pues esta tiene toda la pinta de que solo va a estar en noviembre Así que nada, yo me pondré una alarma Para el día 28 o así de octubre Para que el día 1 de noviembre Recordad que no se me olvide Y venir el día 1 a por ella Para deciros dónde se consigue La verdad que mola bastante Y sí que yo diría, me atrevería a decir Que la zona en la que se va a conseguir Puede ser esta, ¿vale? La parte norte de Monte Alto Ya que sí está la zona por la que hay murlocs ¿Vale? Sí que en algunas otras también hay algún murloc por aquí Y tal y eso Pero diría que la zona así más de murloc Pues puede ser esta ¿Bien? De todas formas ya os digo Que en cuanto del día 1 O en cuanto la encuentre Si finalmente la encuentro antes de... No es solo de noviembre ¿Vale? Pues añadiríamos un nuevo vídeo Actualizaríamos el artículo de WP y todo eso Por aquí pues nada más Quería eso, enseñárosla Porque ya os digo Sé que a muchas personas os mola Esto de los murlocs Entonces pues bueno Me ha parecido simpático Lo han metido esta noche Y pues eso Quería que supierais Daros una alegría Ya que es viernes Oye pues una alegría para el fin de semana Que vamos a tener una nueva mascota murloc En legión Y la verdad que mola, eh Mola bastante Así que nada Yo espero que os haya gustado el vídeo Que os haya resultado de ayuda O entretenido Si ha sido así ya sabéis Darle una manita Que no cuesta nada Y recordar que para estar atanto De todo lo que voy subiendo Lo que os dije antes Tenéis abajo enlace a WowPepe Y también tenéis en la información del vídeo Enlace a mi Twitter La red social que más utilizo Y por la que os voy avisando Sobre todas las cositas Todas las novedades que voy encontrando Si por lo que sea Pues la encuentro antes de noviembre Pues en el Twitter Lo pondré Aunque luego ya añada el vídeo Y tal ¿Vale? Pues nada más chicos, chicas Un saludazo A cuidarse Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Hasta luego Chao